A día de hoy es muy complicado que un celular o que una consola tenga la misma velocidad que puede tener una computadora al abrir archivos, al abrir juegos y al hacer múltiples tareas. Pero, ¿y por qué no intentamos tener esa velocidad en una laptop? Pues bueno gente, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal en el cual vamos a estar probando una cosita que compré por internet que ya la están viendo por pantalla. No me pregunten cómo grabé esto, por favor. El punto es que por internet encontré unos discos duros llamados discos duros M.2 o para entradas M.2 y resulta que la laptop que ya vieron en el video anterior que compré hace poco tenía una de estas entradas internas y pues sin utilizarse, o sea estaba libre para ponerle lo que yo quisiera y como no, un disco duro de estado sólido es lo que busqué, un disco duro de 256 GB, o sea una capacidad muy buena si contamos que ya tenemos un terabyte extra para ahí estar guardando los juegos y todo lo demás se va a poner buena la cosa. Vean nomás que ahí ya tenemos como los papelitos a las cositas protectoras que regularmente se tienen en los empaques y bueno, ahí ya estamos sacando el pequeño disco duro que es Western Digital, una de las marcas más comunes de discos duros que simple y sencillamente es muy complicado que te falle porque la verdad funcionan muy bien yo tengo uno de estos en mi computadora de escritorio y súper bien, chequen que dice 3D NAND o sea la tecnología que es como por medio de habitaciones para que guarda los datos y pues así puede acceder a ellos un poquito más rápido y ahí está, 240 GB, creo que dije 256 GB pero no, es de 240 GB y bueno, como no ajustaba el envío gratuito, tuve que encargar algo extra y bueno, también me regalaron 100 pesos por hacerme una cuenta y ahí está una memoria de 32 GB pues simple y sencillamente para venderla o para usarla si lo necesito, algo de eso. Y pues bueno, aquí ya vamos a empezar a proceder a abrir el disco duro, es una cosa muy extraña porque yo me imaginaba pues como un SSD, o sea yo para mí un SSD de computadora de escritorio bueno, también funciona para laptop, es algo pequeño, es un pequeño cuadrito que tú lo ves y dices wow, es algo chiquito, pero después de eso, ver este otro disco duro que acabo de comprar es todavía más pequeño, entonces te quedas con cara de ¿qué está pasando aquí? de hecho lo van a ver, chequen el tamaño de esa cosita es una porquería, literalmente yo creo que es del tamaño de una memoria USB y pues en realidad no necesitas más, ¿sabes? o sea, teniendo una pequeña cosita de ese tamaño ya puedes almacenar muchísimas cosas porque la tecnología avanza tan rápido que los chips son cada vez más pequeños y más eficientes y se calientan menos y guardan más información y manejan a velocidades de transferencia mucho más rápidas ahí estoy intentando enfocar, pero no funciona a ver maldita cámara, ¿cómo que quieres enfocar? quiero ahí que se muestren las specifications, pero creo que no, no se va a mostrar pinche cámara madreada pero bueno, ahí lo tenemos, lo quiero dejar ahí para que ahora sí se pueda enfocar porque para que enfoque este tipo de cámaras tienes que hacer una de altimanias pero ahí están, 240 GB, Western Digital Green, SATA SSD M.2 que son las especificaciones que trae este disco duro o bueno, no es disco duro, no es disco duro, es una unidad de estado sólido pero ahí está, así que vamos a proceder al plano en el cual empezamos ya a instalar esta pequeña unidad, ¿no? pues bueno, ahí ya está mi laptop ya abierta con todos los tornillos fuera para así intentar proceder a meter esa unidad de estado sólido tan bonita y chequen, bueno, yo tuve muchas dudas al comprar una de estas porque chequen que esta tiene tres conjuntos de pines cuando nosotros la vemos tiene tres conjuntos de pines ahí se están viendo los tres conjuntos de pines o sea que solamente tiene dos separaciones pero existen dos tipos de unidades diferentes las que son SATA 3 o bueno, que tienen velocidades de un SATA 3 y las que son NVE, ¿ok? o NVMe, que son las más rápidas y las que solamente tienen una sola división o como quien dice, dos conjuntos de pines entonces pues bueno, chequen ahí que extraño se pone que se queda así como paradita y ya simplemente tú tienes que como bajarla así como lo estoy haciendo en el video y atornillarla no es algo tan complicado pero bueno, al ser cosas tan pequeñitas tan de miniatura las cosas empiezan a complicar un poquito, ¿verdad? pero bueno, lo que les estaba contando que de verdad creo que va a ser un dato interesante para ustedes si es que piensan comprarse una de estas unidades es que yo compré esta unidad porque de verdad me salió muy barata creo que fueron, creo que 500 o 600 pesos mexicanos y bueno, estamos viendo que tiene velocidades de transferencia de 540 megas por segundo o sea, es una barbaridad pero hay que afirmar que las NVMe son mucho más rápidas y tienen velocidades de 1400 megas por segundo un tal que así entonces pues bueno, si tú de verdad quieres pues como quien dice comprarte una unidad que sea mucho más rápida y que te pueda dar un mayor rendimiento pues sí te recomiendo mucho que te compres una de NVMe que son las más nuevas las más chingonas las más caras pero ojo al dato como esta laptop digamos que me salió un tanto barata no era así como quien dice tan carísima yo tenía mucho miedo y yo dije ¿qué tal? y me compro una de estas unidades de las NVMe que son súper rápidas y me sale que no es compatible o que agarra como un cuello de botella por la entrada M.2 o algo de eso la verdad tuve mucho miedo y a la vez pues ese miedo se convirtió o más bien era ignorancia mía ¿sabes? porque la verdad no sé cómo es que se manejen estas entradas porque son nuevas no hay tantísima información en el mercado y la poca información que hay en el mercado es de fulanos que promocionan SCDs entonces es como de ¿a qué lado me voy? pero dije bueno mira es mi laptop no es mi computadora principal esta la voy a estar utilizando para jugar emuladores o ver videos en YouTube o Netflix entonces no necesariamente necesito algo algo súper veloz entonces dije bueno algo baratito algo bonito 256 bueno 240 GB creo que está más que bien y en lo personal estoy súper contento con mi compra claro les grabé lo que viene a ser de estos pruebas de rendimiento y bueno ¿qué pruebas de rendimiento grabé? ¿juegos? no no grabé juegos porque en realidad no es necesario los juegos son solamente que se van a abrir un poco más rápido aquí lo importante gente es la velocidad en la cual va a encender nuestra computadora entonces sí de eso sí les tengo un benchmark una prueba comparativa voy a poner cuando tenía el disco duro de 5200 revoluciones por minuto y cuando ya le puse el nuevo SSD de 240 GB entonces pues para que vean más o menos la diferencia y ya ustedes verán si les conviene comprar o no uno de estos y pues bueno gente estamos listos con las comparativas en la parte de abajo tenemos el SSD nuevo que compramos y en la parte de arriba el disco duro común de 5200 revoluciones y ahí arranca el contador de tiempo exactamente al mismo tiempo y vean nomás que ahí la Acer de hecho ya dio BIOS hasta incluso el BIOS fue más rápido no entiendo el por qué pero bueno ahí ya está cargando ya está iniciando sesión en el SSD y en la parte de arriba todavía ni siquiera nos muestra el Windows justamente ya estamos en el inicio y en la parte de arriba todavía ni siquiera el Windows está 19.720 segundos y el disco duro común de 5200 revoluciones por minuto todavía ni siquiera da señales de vida qué está pasando aquí se me hace tan increíble las velocidades que podemos obtener con un SSD y ya estamos ahí ya está iniciando sesión con mi perfil personal y vean que aún no todavía no se completa la otra prueba incluso ya la terminé de grabar ya no estoy grabando porque se quedó en 19 segundos y la otra sigue corriendo por 45 segundos y todavía no termina no sé qué está pasando esto es algo increíble y seguimos esperando seguimos esperando cuando inclusive la otra prueba ya había cargado todos los programas ya estaba todo súper cargadito para iniciar ya cualquier juego y chéquense que la parte de arriba incluso los íconos siguen apareciendo en color blanco la flechita sigue cargando ahí se está viendo la ruedita que está cargando y vean que los íconos ya apenas están queriendo cargar apenas están queriendo mostrar los programas porque 5200 revoluciones por minuto de verdad ya se quedó súper atrás si tú tienes un disco duro de estas velocidades créanme lo que ya de verdad necesitas cambiar ahí se está queriendo ya iniciar chéquense que se abrió incluso una página de internet y no la carga está completamente ahí como trabada en pocas palabras como les digo Windows 10 ya tiene demasiada carga casi 100 segundos obviamente casi 2 minutos desde que le dimos al botón de encender y no más no entonces pues bueno vean gente la gran diferencia ahí ya cargó ahí parece que ya cargó yo intento ya hacer las cosas pero ya cargó 109 segundos el contador sigue corriendo porque ya me da hueva de tenerlo perdóname pero sí estamos hablando que son 109 segundos contra 19 segundos del disco duro de estado sólido ahí es cuando de verdad tienes que darte cuenta si de verdad vale la pena actualizarte un SSD o quedarte con tu disco duro antigüito así que pues ya aquí despido el video muchísimas gracias por haberlo visto recuerden que ahí estamos en la aplicación de Amino siendo constante subiendo historias ya está la primera historia y ya está por subirse la segunda historia también así que pues ya sabes ve a darle un likeazo para participar por tu piche pase de SR1 o tu pase de Vita entonces pues bueno te voy a poder contestar cualquier pregunta y bueno es algo una oportunidad que no deberías desaprovechar así que recuérdalo la aplicación de Amino simplemente me buscas como SR1 y así de sencillo gente cuídense muchísimo nos estamos viendo hasta la próxima chao 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 ¡Gracias!